La autoridad de Ana Mateos ha sido el videoclip y ganador dentro del concurso nacional. Estaban nominados en el Festival de Berlín y de Reino Unido. Festivales muy, muy, muy importantes para el mundo del videoclip y son compañeros de Almería y de Cádiz. Músicos, realizadores, directores, guionistas, productores, cámaras, actores y actrices de toda España han participado en esta edición y con muy buenos trabajos según el jurado del concurso. En la información del tiempo y del deporte nos vamos con música La Ratonera, que es el último videoclip y acaba de ver la luz de los granadinos Fausto Taranto. Es un tema que pertenece a la ciudad de Bailas, ese nuevo single de Bandomeros que desde este viernes está ya disponible en todas las plataformas digitales. En este trabajo los granadinos apuestan por melodías llenas de energía y buenas vibraciones y que estimulan nuestro cuerpo y nuestra... ...el mensaje de la canción pero luego habéis creado una historia también diferente. Sí, bueno, todo empezó cuando yo llegué, porque yo había estado 10 años viviendo en Japón y volví y fui al Siding Rock, un festival gratuito que hace el ayuntamiento en Granada. Y luego...